como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca son las seis de la mañana aquí como dijo bien iba a dormir así que tranquilos sigo derecho y a ver si después de la noche voy a buscar el ordenador nuevo me pongo a instalar todo pero después de la noche voy a dormir tranquilo así ya me repongo porque si no no puede ser vamos con congreso hijo del diluvio vamos a ver con congreso porque ustedes saben con congreso me pasaron cosas extrañas puse un disco me salieron totalmente folclóricos puse otro me salieron con una música progresiva terrible así que vamos a ver porque es este este es otro disco así que vamos a ver qué hicieron aquí qué se les ocurrió congreso viaje por la cresta del mundo no 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 vamos a pasar de vuelta estos tipos te vuelven locos son tremendos esto no sé qué golpe será es un golpe extraño porque no es una no es nada de batería es como un golpe de algún de algún de algún instrumento que se le pega no con seguramente de de cuero no pero muy muy no no con profundidad sino que más más bajo después díganme que instrumento puede ser un bombo de batería el bajo acá puede haber dos que complicado que está este tema por dios para sacar demasiado el bajo está haciendo también la toca con las cuerdas de abajo haciendo disonancias la batería está jugando con el ride a la izquierda a la derecha perdón a la izquierda a la derecha a la derecha voy cruzando valles y florestas como escuchen el bajo como suena parece que está enojadísimo un sonido le sacaron un espectáculo esto es totalmente es una locura musical de una amalgama de tiene como 10 géneros al mismo tiempo, es progresivo total porque tiene unas 5 escalas mezcladas, es una locura, los tiempos también son raros como todos los de ellos, pero acá ya el folclore lo tienen con uno o dos instrumentos nada más, acá es progresivo casi puro. Si, es teclado al medio y también hay cuerdas, hay como unos chelos o si pueden ser chelos, pueden ser dos también porque en el tema también me mataron con dos chelos, pueden ser eso mismo, dos chelos porque hay cuerdas y piano, puedo hacer teclado también y después hay un vientelo. Y están haciendo los dos teclados a los dos costados, un paneo. Hay una guitarra también haciendo que quilombo este tema, por dios, que complejo, me quería matar que me pidió este tema, terrible, aparte suena en una velocidad terrible y se mezclan todos los instrumentos del bajo súper llenador y te mata para sacar los otros instrumentos, terrible, aparte digamos complejísimos los tiempos y casi todos los instrumentos se van siguiendo, esa es la tesitura de la canción, todo hacen casi la misma figura, y hasta la batería en tiempos. ¡Wow! ¡Esta parte me mata! ¡Es un arborista! ¡Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal! ¡Qué hermosa toma de voz! ¡Qué bien empaneada! Te ponen, te hacen esta cosa, vienen de lo que salimos, salimos de una locura que era indescifrable, indescifrable porque una locura, instrumentos por todos lados, a unos tempos increíbles, con una complejidad terrible y miren lo que te sale, la simpleza, ¿no? Un colchoncito con dos voces paneadas de mujer, ¿no? Distintas tomas, ¿no? Pero la misma mujer, espectacular. ¡Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal! Atrás con un palo de agua, algo sonando. ¡Cubre de a mi canto como el viento! ¡Corte sur de la mañana levanta! Sí, está ahí de todo. El bajo te cubre demasiado, ¿no? Porque va haciendo un... ¡Tum, tu, 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 tu! Va haciendo muchísimas notas, ¿no? Y te va cubriendo todo. Hay una guitarra también española que va haciendo un acorde rápido, ¿no? Pero frenado, ¿no? ¿Y qué más hay? Ahí están los dos, digamos, que parecen... los dos chelos. Entran y salen. ¡Wow! ¡Qué capo! ¡Qué capo! ¡Qué alto! Tura, musical, ¡Dios! ¡Bautizado con la lluvia de un diluvio universal! Voy cruzando a bañas y florestas, lagrieras y desiertos en busca de identidad. ¡Udete a mi canto como el viento! ¡No se sur de la mañana levantando de tres años! No, lo que están paneando a los costados no puedo descifrar qué es loco, es rarísimo el sonido que tienen. Porque no son cuerdas y no creo que sean teclados tampoco. ¿Escuchen eso? ¿Qué es eso? Ayúdenme con eso porque te juro por Dios que puede ser algún instrumento folclórico, ¿no? Pero complicado, fíjense, está paneando a la izquierda, a ver si después lo sacamos entre todos. Los bajos están metiendo muchísimo, ¿eh? En agudos. Pequena. ¿Tutruca? O trompeta, ¿tutruca? Qué buena mezcla, caserita, guau, cómo me están matando. ¿Qué? ¿Qué, qué? Ah, qué cabrón, eso es. Oh, qué cabrón, eso es. Oh, qué cabrón. Uh, qué cabrón. Uh, qué cabrón. Uf, qué cabrón. Nuestra Sara, tremendo su turno. Ah. ¡Qué pedazo de canción! ¡Qué composición compleja! ¡Mirá la simpleza de esto! ¡Están locos estos tipos! ¡Más! ¡Sigue, sigue! Y ustedes saben que esto es folclore, ¡loco! ¡Es folclore! ¡Loco! ¡Qué pedazo de canción, por Dios! ¡Qué hermosa combinación de lo que es la complejidad! ¡Terrible! ¡Terrible! Porque este tema es uno de los más complejos que lo escuché. En escalas, en combinaciones de armonía, en tempos... Todo un tiempo distinto a lo que es normal en el folclore, pero cantado como un folclore, con elementos folclóricos. Una amalgama hicieron acá. Espectacular. Y le dan una tranquilidad al medio con esa cantante que hace ese corito y te tranquiliza, porque está bien armado el tema. Estos tipos son grosísimos. Son terribles. Terribles músicos. Y el sonido que están logrando. Yo no sé de qué año es este disco, pero el bajo suena hermoso. El bajo suena hermoso. El bajo no paró de tirar notas todo el tiempo. Está imparable el bajista acá. Y acá no está cantando el cantante de congreso. Después díganme si es totalmente instrumental y... Porque no me suena que sea el cantante, digamos, el original, la voz. Puede ser que haya habido un cambio de cantante acá o es el mismo. Porque me suena en otra tonalidad, ¿no? Pero puede ser, ¿eh? Porque este hace lo que sí es. Es como un camaleón. Y ahora vayan a sacar las percusiones que hay ahí. ¿Cómo está empezando? Una locura, ¿te entende? Una marimba. No, 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 no. Qué pedazo de canción, loco. Qué pedazo de grupo que tienen ustedes ahí, ¿no? Con esta gente. Qué complejidad, por Dios. Qué complejidad y qué tranquilidad le pusieron ahí en el medio con esas dos partes. Y no sé. No había parte que eran indescifrables. Eran indescifrables lo que hicieron ahí. Porque aparte la rapidez de esta canción no te permite... Te cambian el instante lo que estaban haciendo. Ya te estaban empezando a sacarlo y te pasan a otra parte. Un infierno. Un infierno. Los tiempos que manejaron acá. Las estructuras súper complejas. Y estaban cantando folclore. Guacho. Yo digo, no. Acá estos progresivos puros, ¿no? Empezaron a mandar instrumentos folclóricos a la forma de cantar folclórico. No, no, no. Lo único que cambió del folclore fue la parte de la chica esta que no fue para nada folclórica. La parte de la corista que metió dos veces, que le dio la tranquilidad a la canción. Porque si no, era una de información que te reventaron a notas. Te reventaron a notas y escalas. Un infierno, chicos. Esta banda es muy grosa. Muy, muy grosa. Seguimos haciendo reacciones. No me pongan estos temas tan complejos que son terribles. Son terribles. Son indescifrables. Son terribles músicos. Sigan, sigan. Porque me interesa muchísimo el congreso. Porque aparte son muy cambiantes. Acá me pusieron las dos partes. Te mostraron. Mirá, te podemos hacer esto en la parte progresiva. Y te podemos dar toque de folclore. Porque en otra parte es un tema totalmente folclórico. Así que... Infierno esta gente. Arrivederci.